González Mota, el saltimbanqui. Fue en el PRI donde José Manuel González Mota hizo sus pininos como cacique de su natal a cientos. Cuando el tricolor comenzó a perder elecciones, no dudó un segundo en pasarse a las filas del hoy extinto partido Nueva Alianza y de ahí a Morena. Hoy que en Morena le han cerrado las puertas a una reelección en asientos, sediento de poder y de más dinero, con el ladrón Martín Orozco como asesor, pretendió integrarse a las filas del PRD para a través de ahí colarse al frente amplio. Con lo que no contaba es que en el feudo del sol azteca solo truenan los chicharrones de los hermanos Sánchez Nájera y no quieren invasores. Claro que ello no desanima a un trapecista electoral profesional como González Mota, quien ya se reunió con la dirigencia del PRI para que sea su antiguo partido donde le abran la puerta a una reelección. Ahí topará con la pared de los cuatro alcaldes PRIistas, que ya advirtieron que no van a dejar el hueso y difícilmente cederá su posición en las negociaciones. Y es que con apenas 7.5% de la votación obtenida en la elección anterior, los PRIistas no pueden exigir mucho y aunque lo exijan, no tienen las canicas para ello. Bien haría González Mota en tomar en cuenta las palabras de su ex amigo, el diputado Juan Luis Jaso. Que dirían en mi pueblo ya tan sesentón, pretenda cambiar de ideales. Yo creo que ya está viejo para andar con chingaderitas, debería ya centrarse viejo para cambiar de ideales. Yo creo que la gente tendría que juzgar a quien ha ido cambiando de manera frecuente, de colores, de partidos.